7-6 minutos, es momento de presentar formalmente a mi primera invitada, su nombre es Fabiola Azul Barán y es especialista en maquillaje, algo que yo no sé absolutamente nada y gracias a Dios que tenemos a Fabiola aquí como especialista porque me va a explicar acerca de esta tercera masterclass de auto maquillaje, además yo no siquiera sé maquillar a alguien, me imagino que auto maquillar sea mucho más complicado. Bienvenida Fabiola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, feliz noche y gracias por el apoyo. Bueno, primero tenemos que auto maquillarnos para poder aprender a maquillar a otras personas. Ah, la cosa es al revés. Es al revés, uno debe ser su colegio de indias, es todo lo que uno experimente, y más el maquillaje que siempre tenga evolución y tendencias, uno debe practicar con uno mismo antes de maquillar a una posible gente. Claro, por supuesto, por supuesto, y eso se lo enseña a uno que es su mamá, me imagino, ¿verdad? Bueno, un especialista en maquillaje, yo... No, no, pero digo, empíricamente... Empíricamente, bueno, las mujeres nacemos con el maquillaje, creo yo ya con las venas. Ok. Y obviamente el modelo ha hecho nuestras mamás. Ah. Si la mamá no se maquilla nunca, la niña nunca va a saber del maquillaje. Ok. Yo tuve modelaje a mi mamá, no era que se maquillaba mucho, pero sí tenía sus productos de maquillaje, y bueno, y ahí empecé todo esto cuando yo era niña, igual que mi hija, también está en esto, porque me había miedo, porque yo siempre fui amante de este acto. ¿Cuánto tiempo tienes siendo profesional del maquillaje? Tengo 13, 14 años. Imagínate. Como profesional, lucrativamente, hace cuatro años. Ok. Sí, porque, bueno, desde hace un poquito tiempo hacia acá, es que esto viene cobrando como un auge, y hay infinidad de tutoriales en internet, gente inventando cosas, gente haciendo cosas muy creativas también. Y creando. Esa es la idea. Bueno, también la situación nos llevó a crear cosas nuevas, porque yo soy productor audiovisual. Ok. Un especialista más que todo en televisión, obviamente siempre aplica el maquillaje en mis estudios, en mis técnicas, en todo lo que es. Y un buen día, decidimos también aplicar el maquillaje como una herramienta más. Claro, por supuesto. De emprendimiento, que es lo que estamos enseñándoles a las chicas, que no solamente lo dejen para consumo propio, sino también con ello pueden tener su propio emprendimiento. Y esta es la tercera del año 2018. Del año 2018. Cuéntame acerca de esta masterclass. ¿Cuánto dura? ¿Qué precio tiene? ¿Dónde va a ser? La masterclass del Cristóbal Salón Macarao, ella de nueve de la mañana a cinco de la tarde. Es intensivo. Hay como media hora para que tengan un break así como que muy ligero, que también lo incluye, como si hicimos regalos y les dejes que aprendan desde la teoría hasta la práctica. Porque sin teoría no hay práctica. Y vamos a aprender tipos de rostros, de rasgos, las técnicas de día, de noche, de aplicación de base, texturas, tipos de piel, todo lo que hace falta, preparación de la piel, para hacer un maquillaje que dure todo el día o toda la noche de manera profesional. Y cómo cubrir. Claro. Independientemente de el tipo o la marca de maquillaje que utilices, ¿correcto? También, porque también la marca depende mucho. Porque si tú no preparas bien una piel, una marca que no sea original, no te va a durar nada el maquillaje. Entonces hay que saber trabajar con lo que tenemos ahorita en la mano. Está muy bien. Y con lo que conseguimos en el mercado. ¿Dónde puedo conseguir las entradas para los cubos? Bueno, me pueden contactar al 0414-647-2274, arroba Fabiolita Sulbarán, arroba Maquillate con Fabi, que es mi programa de televisión, que también es una escuela audiovisual que tenemos para todos ustedes. Está muy bien. ¿Puedes repetir por favor el contacto? 0414-647-2274, arroba Fabiolita Sulbarán, arroba Maquillate con Fabi. Es correcto. 27 de octubre. Ahora es el 10 de noviembre. Ah, sí, se lo programó. Se lo programó. Ok, ok. Incluye guía digital, certificado electrónico, refrigerio y regalos. Y es muchísimos. Muchísimos regalos. Productos de maquillaje, van a dar unas bases de maquillaje que son las que usan las profesionales para cubrir todas las imperfecciones. También está incluida. Y cuidados para el tratamiento del cabello, de la piel. Todo lo que tiene que ver en esta gama de la belleza y del emprendimiento con estos productos. ¿Quedan muchos cubos? ¿Pocos cubos disponibles? En la mitad. Son 20 chicas que hagan 10 cubos. Pónganse las pilas entonces para que no se pierdan. Esta es la última Masterclass de este año. De este año, sí. Masterclass grande es la última. Ok, está bien, Fabiola. De verdad, encantado de tenerte acá. Igual, Ángel. Muchísimas gracias por invitarme y por permitirme estar en tu programa. Todo el éxito del mundo. Y que bueno, que eso sea, que vaya una cuarta incluso este mismo año porque la demanda sea importante. Así sea. Gracias. Nosotros avanzamos desde este lado del patio. Siete, diez minutos al regreso. William, mi invitado especial hoy. Y recuerda suscribirte a mi canal en YouTube, www.youtube.com.com. Ángel David Sardi para que veas todo lo que sucede aquí desde este lado del patio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!